En atención a la ofensiva departamental contra la venta y consumo de estupefacientes y en desarrollo de una dirigencia de registro de allanamiento a un inmueble ubicado en la carrera primera, número 110, barrio Miller-Pelaez, sector conocido como El Hueco, jurisdicción del municipio de Roira, personal de la seccional de investigación criminal Sijín, lograron la captura de un hombre de 24 años y una mujer de 49, hijo y madre respectivamente, a quienes se les halló en su poder 70.6 gramos de estupefaciente, lo que es el equivalente aproximadamente a 150 dosis, de igual forma 87.000 pesos en billetes de diferentes denominaciones al parecer producto de la venta del día. Los capturados, el estupefaciente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 18 local de Roira por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales después de audiencia pública fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Es de anotar que alias María, actualmente tenía antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y alias el mono, hacía aproximadamente tres meses, habría recobrado su libertad después de estar en la cárcel de Picaleña por este mismo delito.